El liderazgo no solo se ejerce desde las posiciones de autoridad, sino desde cada plataforma que nos permita ejercer una influencia efectiva y resonante. La sabiduría no es lo mismo que la inteligencia. La inteligencia es la capacidad mental de pensar rápido, de ver las conexiones entre las cosas, para recordar datos, para analizar, para visionar, etc. Hay miles de personas que son inteligentes, pero que pueden carecer de sabiduría. Tú puedes ser exitoso, de hecho, en lo equivocado. Si esto es así, creo que fracasaste como exitoso. Hay un ejemplo trivial, pero muy claro. Puede ser un asesino serial o un narcotraficante. Pueden ser personas muy inteligentes, brillantes, pero claramente carentes de sabiduría. Tampoco puedes confundir la sabiduría con la astucia, porque no es lo mismo ser listo que ser sabio. La astucia te puede decir que una mentira te va a ayudar a salirte con la tuya. La sabiduría te va a recordar inmediatamente que la verdad es la única forma de vivir libre. La astucia te dirá que puedes hacer el mal que nadie se dé cuenta, pero la sabiduría te enseña que siempre hay alguien de cuya mirada no puedes escapar. De hecho, la humildad es uno de los caminos hacia la verdadera sabiduría. El orgullo es lo opuesto a la sabiduría, porque una persona orgullosa suele hablar nada más de sí mismo. De hecho, solo se preocupa por la satisfacción de sus deseos y le exige al mundo que respete solamente su propia realidad o suele sacar de contexto el horizonte del mundo real, porque desde el orgullo es muy difícil generar nuevas propuestas. Solamente una mente dispuesta a recibir y un espíritu hinchado de instinto son capaces de alcanzar la grandeza, pero desde la humildad. Sin embargo, desde el orgullo la mente está repleta, pero el pecho está vacío. La sabiduría abre puertas que el dinero no es capaz de abrir. De hecho, las mantiene abiertas. De hecho, solamente un valiente, un sabio, es capaz de despojarse del orgullo, del odio, del rencor, de los prejuicios. Ese es el verdadero liderazgo, porque un valiente es el que sabe que puede hacerte daño, pero decide no hacerlo. Y eso solo es posible desde la sabiduría. Vota por la sabiduría, por el saber hacer. Vota por la humildad. No solamente por el orgullo. Sé que hay que aprender a sufrir con orgullo y... Está bien, pero enfoquémonos en la sabiduría, muchachos. Más allá de la inteligencia, de la astucia. Busquemos la sabiduría. La sabiduría de lo alto. Capiche con eso.